El testimonio de humildad de ampliar las orejas para tener capacidad de escuchar y para gobernar con la pasión de quien se siente responsable del destino del pueblo. Ese es el testimonio que nos dejó el presidente Lula da Silva. Ojalá que podamos tomar ese sueño. Este es el testimonio de un nuevo humanismo en América Latina. Esta América Latina que se hermana en objetivos comunes de combatir la pobreza y de sentirnos parte de un destino compartido de ese tierno pueblo. Bueno, hoy fue un testimonio de humildad, de vida, pero sobre todo de valores nuevos y de renovada esperanza en la política, en la construcción de la respuesta actual a las aspiraciones que tenemos por delante. El Estado es el garante del bien común, debe ser el articulador de intereses y en más que objetivos a partir de la escucha del conjunto de los sectores privados y el Estado tener la certeza que comparten metas, que comparten objetivos que sirven al interés general del pueblo o al interés general de un país. Bueno, para nosotros implica una responsabilidad, dado que para la universidad pública en el caso nuestro, muy bien gestionada a través de nuestro rector dando la participación a todos los estudiantes, los docentes, los no docentes creo que es una realidad concreta de lo que es la responsabilidad social y bueno, es nuestra obligación en este rol de conducción generar esta responsabilidad social en la conciencia de nuestro alumnado porque realmente creo que es lo que viene en el futuro para el mundo tenemos que lograr un mundo más equitativo, más inclusivo y eso depende también del rol de la universidad pública fundamentalmente del rol de la educación en general porque tenemos que sentar las bases desde la escuela primaria a la escuela secundaria permitir que tanto estas instancias de educación hagan llegar a toda la juventud a las puertas de la universidad con una preparación que la universidad no sea un obstáculo entonces tenemos que trabajar en la educación primaria, en la educación secundaria para que la educación superior sea un camino ya de tránsito y no sea una barrera inicial que los excluya en los primeros tramos